No has de sufrir si escuchas de mis quince años el cantar Y ausente estés de las cosas que en mi adolescencia fue a soñar Capricho fue que sin querer ya preparaba este amor Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz Y mis manos en tu cintura pero mírame con dulzor Porque tendrás la aventura de ser tu mi mejor canción En chicas que yo conocí y aún algo tuyo yo busqué Y cuando al fin yo te alié en tu besar ya pude comprender Que eras tú la fábula que iluminaba mi soñar Más este amor es una pena que siendo hermoso tenga un final Más este amor es una pena que siendo hermoso tenga un final Y mis manos en tu cintura pero mírame con dulzor Porque tendrás la aventura de ser tu mi mejor canción Y mis manos en tu cintura pero mírame con dulzor Porque tendrás la aventura de ser tu mi mejor canción La 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 ¿Quién es la luna que ilumina tu silueta al caminar? ¿Quién es la luna que ilumina tu silueta al caminar? ¿Quién es la luna que ilumina tu silueta al caminar? ¿Quién es la luna que ilumina tu silueta al caminar? ¿Quién es la luna que ilumina tu silueta al caminar? ¿Quién es la luna que ilumina tu silueta al caminar? ¿Quién es la luna que ilumina tu silueta al caminar? ¿Quién es la luna que ilumina tu silueta al caminar? ¿Quién es la luna que ilumina tu silueta al caminar? ¿Quién es la luna que ilumina tu silueta al caminar? ¿Quién es la luna que ilumina tu silueta al caminar? ¿Quién es la luna que ilumina tu silueta al caminar? ¿Quién es la luna que ilumina tu silueta al caminar? ¿Quién es la luna que ilumina tu silueta al caminar? ¿Quién es la luna que ilumina tu silueta al caminar? ¿Quién es la luna que ilumina tu silueta al caminar? Nuestro querer Tú vas mal aconsejada No hay amor en tu sentir Y me amargan tus jugadas Que ya quisiera ver su fin Y de este raro laberinto No podemos ir a salir Mi gran amor ya se ha perdido Y hoy el sufrir Es para mí Si te queda algo de amor Que tal vez sin querer A pesar la frialdad Que cayó sobre los dos Por mi culpa, mi locura Amor vuelve a mí Si vuelve a mí Que aprendí a quererte en la vaga ilusión Si ciegamente lejos de ti Es que no sé qué sol La buena hada en el cielo Tu rostro me supo mostrar Y eras tú a quien mis manos buscaban Al despertar Amor vuelve a mí Si es que a ti ya te quedó Algo que el ventarrón Arrancar no pudo aún Un sollozo Un sollozo Un temblor O unas notas de una canción Amor vuelve a mí Si vuelve a mí Que aprendí a quererte en la vaga ilusión Si ciegamente lejos de ti Busqué no sé qué sol La buena hada en el cielo Tu rostro me supo mostrar Y eras tú a quien mis manos buscaban Al despertar Amor vuelve a mí Si te queda algo de amor Que tal vez sin querer Se olvidó dentro de ti Si te queda una razón Para no maldecir mi nombre Amor vuelve a mí Amor vuelve a mí Amor vuelve a mí En tus ojos yo leí, si tú a mí me miras cuídame, te juré un gran amor, entonces ¿qué más esperas tú de mí? Guapa tú me matas en vez de besar, con tu voz de muñeca me canta siempre este refrán, felicidad un día vendrá, si Dios lo quiere y a los dos nos prestará el amor, más el amor, más de saber, lo trae el tiempo cultivándolo como una flor, con candor en el corazón, a paso de gigante por la vida vas, bello es más, atención, los cien años ya mañana llegarán, Guapa a mí me mata, el imaginarte, tan vieja y con gallata, y eternamente rezonga, felicidad un día vendrá, si Dios lo quiere y a los dos nos prestará el amor, Más el amor, has de saber, lo trae el tiempo cultivándolo como una flor, Vas pensando del amor, las fábulas que empiezan era una vez, tantos hijos, tanta flor, mientras tanto vas tendiendo a una red, Guapa tú me matas, no te sigo más, ya está bien la lata, te digo adiós con tu refrán, Felicidad un día vendrá, si Dios lo quiere y a los dos nos prestará el amor, Más el amor, has de saber, lo trae el tiempo cultivándolo como una flor, felicidad un día vendrá, si Dios lo quiere y a los dos nos prestará el amor, Más el amor, has de saber, lo trae el tiempo cultivándolo como una flor, felicidad un día vendrá, si Dios lo quiere y a los dos nos prestará el amor, A mi viejo desván, porque fue, no lo sé, que impaciente subí, sin saber para qué, Algo me hizo pensar, que podría encontrar, el recuerdo fugaz, de una noche de amor, Lo guardaba en un papel, en que yo lo envolví, su color carmesí, se borró con los años, Y pensé cuán loco fui, al perder este amor, que tal vez no merecí, que ahora es una reliquia, Un mechón de su cabello, aún conservó para mí, Un mechón de su cabello, que por fin encontré, Un mechón de su cabello, un mechón de su cabello, que desde hoy veneraré, Para dejar mi corazón, y vivir en paz con la ilusión, De que su amor recobraré, Y sentir la emoción, de sufrir y querer, recordando el ayer, que no puede volver, Y en un hada creer, y el milagro esperar, de volver a nacer, y volverla a encontrar, Un mechón de su cabello, un mechón de su cabello, Que desde hoy veneraré, para dejar mi corazón, y vivir en paz con la ilusión, De que su amor recobraré, La 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 Nuestra historia comenzó con palabras de amor Oh Dios, qué gran amor Y es verdad, le diste a mí un mundo de calor Yo te lo devolví Y te confié sin pudor todo mi corazón De canción en canción Yo te quise hacer soñar con lo mejor de mí Que te fui a entregar Es mi vida, es mi vida ¿Qué puedo hacer si ella me eligió? Es mi vida, no es un infierno Tampoco es un edén Mi candor, mi poca edad Te hacían emocionar Y nos sentíamos volar Y cuando en el cielo el sol Se cambió de lugar Sentí tu frialdad Mi risa y mi llanto La noche y la luz Nacen siempre de ti Estoy bajo tu encanto A veces me adulas O te olvidas de mí Es mi vida, es mi vida ¿Qué puedo hacer si ella me eligió? Es mi vida, no es un infierno Tampoco es un edén Busque las cadenas Que me atan a ti Como a una bendición Ante ti en escena Yo encuentro mi país Mi tierra, mi razón Si a veces estoy triste Mi derecho a llorar Te lo sacrifique Pero ante ti existo Gano el premio mayor Cada noche Nacer Es mi vida Es mi vida ¿Qué puedo hacer Si ella me eligió? Es mi vida No es un infierno No es un infierno Tampoco es medén Es mi vida Es mi vida ¿Qué puedo hacer ¿Qué puedo hacer si ella me eligió? Es mi vida No es un infierno Tampoco es medén Es mi vida Es mi vida ¿Qué puedo hacer si ella me eligió? Ella anda Por calles rumorosas Ella anda Tranquila y silenciosa Hay amor Que pueden sorprenderte Y alguien más Se puede enamorar Sin tu saber Yo acaricio tu sombra Mas yo sé bien Que tu voz no me nombra Mi bello amor Me da pena mirarte Y ya jamás Deberás suplicarte Ella ya no es Mi amor Libre es Para amar Ella ya Olvido Quién soy yo Que la ame De verdad Ella anda Del brazo de cualquiera Ella anda Hay otro que la espera Ella va Su víctima buscando Y olvidó Nuestro viejo amor Y ellos van Y ellos van Por las calles Del brazo Y ellos van Por las calles Soñando Y yo estoy Como un loco perdido Por qué perdí Tu nombre Era mi pensamiento Desde el mismo momento En que me he enamorado Tu nombre Para mí es el emblema Y el más bello poema Que el amor ha creado Tu nombre Para mí lo han escrito En su cielo infinito Soles, lunas y estrellas Tu nombre Tu nombre Con tu nombre Fundida Ha quedado Mi vida Desde que lo aprendí Tu nombre Ya conocen las flores Y hasta los ruiseñores Lo aprendieron De mí Tu nombre Tu nombre Tu nombre Es recuerdo Y presencia Que mitigan Tu ausencia Esta soledad Mía Tu nombre Tu nombre Como un reto De enero Tengo fe Porque espero Volverás Algún día Volverás A mí Amor mío Amor mío Amor mío De tu casa has de salir De tu casa has de salir Amor mío Amor mío Amor mío Que yo pueda verte a ti Que yo pueda verte a ti Tú eres mi princesa Y aún en la pobreza Yo te reconoceré Yo te reconoceré Descalza en la lluvia Bajo la noche fría Ven que yo te abrigaré Ven que yo te abrigaré No temas No temas Comprenderé Que te canso a ti El viajar El viajar O mi amor Has de salir O mi amor Has de salir Que yo pueda verte a ti Que yo pueda verte a ti Amor mío Amor mío De tu casa has de salir Amor mío Amor mío Amor mío Que yo pueda verte a ti Si dejas tú un cielo Por este amargo mundo Ven yo te protegeré De amor y de dulzura Castillos de locura Por los dos Y por los dos Yo construiré Te han hecho a ti Así sufrir Mas yo te haré feliz De tanto que te amaré O mi amor Has de salir O mi amor Has de salir Que yo pueda verte a ti Que yo pueda verte a ti Amor mío Amor mío De tu casa has de salir De tu casa has de salir Amor mío Amor mío Que yo pueda verte a ti Que yo pueda verte a ti Amor mío Amor mío De tu casa has de salir Amor mío Amor mío Amor mío Amor mío Que yo pueda verte a ti Amor mío Amor mío Amor mío De tu casa has de salir Amor mío Amor mío Amor mío Amor mío Amor mío El cielo te daré Carreza de ilusión Allí nos llevará Aquello que soñé Esperándonos estar Y al verte vida mía El viento cantará La sinigual sinfonía Allá en la inmensidad Mañana En la luna La tierra Ya será Como un globo De color Que siempre lucirá Cantando nuestro amor Y todos los luceros Tu rostro Te llevarán Un te quiero Haciéndote soñar Mañana En la luna La noche Tenderá Su manto Sobre ti Y entonces Y entonces Dormirás Muy cerca Junto a mí Mirarte aquí A mi lado Soñando con mi amor Besarte apasionado Al despertar del sol Al despertar del sol Vivo é Muy cerca Mariana En la luna, mañana En la luna, mañana En la luna, mañana Cansado ya de aguantar a tu papá Decidí emanciparme Y lo hice así una noche Salí dispuesta a desahogarme A un danza influir con mi traje aquí De color verde nido Mi noche fue más que un trompo baile Y perdí casi un kilo Baile con chicas que estaban bien Que a uno le ponen mal Pero ellas vieron que yo era también Un tipo fenomenal Como palomas a mi alrededor Las vi revolotear Aquel día noche yo fui el cazador Y el amo del palomar Y sucedió que más de una cayó En su propia emboscada El caso fue que asidiótice Con solo una mirada Y que iba a ser Me dejaba querer Y seguí el antogo Si bien después Con los años de un juez Las miré de rehojo Baile con chicas que estaban bien Que a uno le ponen mal Pero ellas vieron que yo era también En un tipo fenomenal Ya son los tres Estos son el bar Camarón O tu whisky Haga el favor Quiero continuar Aunque yo no estoy triste Quiero otra vez Poder fabricar Las más bellas ensueños Puedo pagar Un obrero Yo soy Otra copa Y me marcho Baile con chicas Que estaban bien Que a uno le ponen mal Pero ellas vieron Que yo era también Un tipo fenomenal Baile con chicas Que estaban bien Que a uno le ponen mal Pero ellas vieron Que yo era también Un tipo fenomenal Baile con chicas Que estaban bien Que a uno le ponen mal Tu lágrima pone en las nubes Y dejar al viento Y dejar al viento llevar Pastora por el viento Supe Que tan buena no eres Tu lágrima pone en las nubes Yo la cogieré al despertar Pondré en tu rostro Qualquer fume Cuando la lluvia El sol cubrirá El viento ya no quiere hablar De ti Solo conoce cosas del sufrir Y en el hueco de mi mano está Y hasta mañana Ni esperará Tu lágrima pone en las nubes Que el viento Te dará bailar Daré como prenda Que ayude El correr Llegar Y besar Tu lágrima pone en las nubes Y el desierto rosa será Y si fue Espegismo lo que tuve Bonita es Ella que quiero más Tu lágrima pone en las nubes Y dejar al viento llevar Pastora por el viento Supe Que tan buena no eres Ya Que tan buena no eres Ya Que tan buena no eres Ya A oriente fui Y vi lucir La luna como Pabellón Quise soñar Versificar Cantando al mundo La razón Mas cuando vi Jerusalén Qual amapola En la gridez Yo puedo oír Un recriger Cuando al hablarle Me asomé Por más que tú Retando vas Capilio humilde Por la paz No puedes ver Que dice ahí Peligro la frontera Es Y va la fuente Que el camino Querrás del cántaro Bien llegar Detente María Magdalena Porque tu cuerpo No vale la grúa Inchalá 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 Dios lo quiere Inchalá El olivar Nos sombreó Y a la esposa No vendrá Pues bajo escombros Se durmió Y presa en tierra Extraña está Rondando va A una flor En la alambrada Un rubio señor Fuera de sí La gente está Y a todos quieren Repudiar Escúchame Dios de los cielos Tú que gobiernas Todo el mundo En Israel Sagrado suelo Hay niños Sin saber Inchalá 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 Dios lo quiere Inchalá Y lo que hay Se ensangrentó Mañana ya Se lavará La calle se hace Con valor El cuerpo Adoquí Cerrá Mas si yo vi Jerusalén Cual amapola En la aridez Y siempre oigo Un requiem Cuando al hablar Le me asomo Recuiden por Seis millones De almas Que no tienen Mausoleo De mármol Y que a pesar De la reina Infame Han hecho crecer Seis millones De árboles Inchalá 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 Dios lo quiere Inchalá Un día Nuestra Gran novela De escribir Y revivir En un libro De rosas En cada hoja Un juramento Temblará Y ahí estará Tu carita Hermosa Pobre Será Será Mi prosa Más Habrá Tu encanto Porque Yo pondré Tus lágrimas En los pétalos De la más Bella Rosa No Ni una Sombra Angustiosa Más Solo tan Bellas Cosas Un día Nuestra Gran novela De describir Y aquel Vivir Con sal de vacaciones Las ilusiones Quiero bien Compaginar Y la ofrenda De un amor De leyenda Y será emblema Sincero El trinar De las aves Y el primer Yo te quiero Leve Cuar Arpegio Suave No Ni una Sombra Angustiosa Más Solo tan Bellas Cosas Un día Nuestra Gran novela Para abrir Para Vivir Su más Bello Pasaje Tras De soplar A todo El polvo Que le gustó Y oler Los dos Reiremos Para Sentir Esa Gran Pasión Eterno Amor Los dos Escribiremos Escribri Oka Eterno G En Yo sé que no pudiste más Ni gran amor, ni pobre amor Llover así es anormal Tú nunca debiste marchar Si te faltó la luz del sol Y te aburriste a morir No sé muy bien a qué achacar Ese color tan ideal Amor, qué negra estás, qué negra estás Es tan solo disfraz o es verdad Amor, qué negra estás, qué negra estás Tan negra estás que no te veo ya Qué negra estás, qué negra estás Entre mis cifras me hago no La brisa del ventilador La suave voz del director Dios, qué verano encantador Mi pobre amor, mientras que yo Como un señor me divertí A tu sufrir no veías fin Nunca habrá pena para ti Amor, qué negra estás, qué negra estás Qué negra estás Es tan solo disfraz o es verdad Amor, qué negra estás Tan negra estás que no te veo ya Amor, qué negra estás, qué negra estás Es tan solo disfraz o es verdad Amor, qué negra estás, qué negra estás Tan negra estás, tan negra estás Tan negra estás que no te puedo ver 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 Háblame de mi infancia Arroyo azul Cuando yo corrí con ansia Por tu inquietud Háblame de mis delirios De aquella tierna edad Del color de aquellos lirios Que nunca marchitarán Háblame de los domingos Que yo a ti confié Con temblor de un cariño Mis sueños de papel Háblame sencillamente De aquel primero amor Que vivió siempre inocente Timesis y eternizó Háblame de mi infancia Arroyo azul Cuando yo corrí con ansia Por tu inquietud Corre, corre mi infancia Buscando recordar Que es jugar y así ganancias Porque ya no volverá Bendabal que indiferente De su mano me dejó Y lloro silenciosamente Por la que me hirió Los rosales Los rosales y esos cantos Que yo atravesé Al llegar voy preguntando Por qué me hirió Porque me hirió Háblame de mi infancia Arroyo azul Cuando yo corrí con ansia Por tu inquietud Yo me caí de un sueño blanco Y hombre desperté Corazón ya me levanto Y a la luz Cúlpame Y a la luz Quema mi corazón Mi vida llegué a jugar Mi vida yo la doy por una flor Mi vida que es mía y será Más como un hombre yo debo ser Mis puños me defenderán Mi vida o mi muerte yo la tendré En suerte a mi necesidad Si aún me queda un placer He de vivirla He de vivirla He de vivirla Derrota y victoria Yo conocí Los golpes que me dio el azar Forgaron mi mente En mi sufrir Mañana mi fuerza será Y si la resaca yo llego a ser De un melancólico mar Mi vida esclavo de ti seré Cadenas tendré en amistad Si aún me queda un placer He de vivirla 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 Si un adiós se fue un buen día Sin yo saber que me quería Si fue temor decirlo no puedo Si a nuestro amor le tuvo miedo Era una linda flor Y me atormenta pensar Que pudo ser su amor El que soñé encontrar Fue una vez que al pasar Mi destino cruzó Yo la dejé volar Y nunca más volvió Cuando el amor deja una ferida Cuesta olvidar Pero se olvida Toda pasión Es una locura del corazón Que el tiempo cura Era una linda flor Y me atormenta pensar Que pudo ser su amor El que soñé encontrar Fue una vez que al pasar Mi destino cruzó Yo la dejé volar Y nunca más volvió Era una linda flor De amor que tal vez dio a mí Era una linda flor Pero ya la olvidé Pero ya la olvidé Cansar de tanta soledad Y amante de una flor Solo quiere implorar La emoción de un amor Y por eso vine a ti Mi vida te ofrecí Yo te ofrezco Mi mundo Mi sol Y mi noche Yo te ofrezco El gris De un pasado Sin ti Pero te ofreceré Una eternidad Si un día Yo sé Que seré Tu esposo Yo te ofrezco El resto de mi juventud Los collares y afanes Que trenzaste tú En mis sueños En mis sueños de amor Donde siempre te vi Aquel dulce país Donde tú Donde tú eras princesa Cosas te ofreceré Que no llegan jamás Primavera Primavera En el mes de diciembre Y también Y también El resto de mi juventud Cuando te ofrezco Y te ofrezco El azul Que hay en mi Que hay en mi ventanal Junto a ti Nada más Nada más Nada más Que vivir Junto a ti Subtitulado por Jnkoil Gracias. 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 Gracias.